El Espíritu Santo 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 soñar a través de la música. Así que en este pequeño y sencillo acto dejamos presentado el proyecto de ley y vamos a seguir trabajando, militándolo desde las comisiones hasta que tenga media sanción en esta Cámara, que luego pueda pasar al Senado y que sea ley. Creo que es importantísimo y ojalá lo podamos lograr que todos nuestros jóvenes, nuestros niños y los que aún no conocen la obra de espineta puedan conocerla, enriquecerse y disfrutarla también. Así que muchas gracias a los familiares, muchas gracias a todos los músicos, artistas presentes, muchas gracias a los diputados y gracias principalmente a ustedes por trabajar, por aportar y por creer en nuestra patria y defender nuestra cultura. Gracias. 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 Yo quiero agradecer a todos los músicos que están presentes porque todas las cosas que nosotros impulsamos con Diego y desde el Instituto es gracias al apoyo de los músicos. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a la diputada Mayra Mendoza, una mujer que sabe de venir a Luis Alberto, por haber tomado esta iniciativa. y solamente decirles que nosotros los músicos estamos orgullosos de esta ley y lucharemos por ella porque la vida misma de Luis Alberto Pileta fue un mensaje cultural su forma de estar siendo en el mundo fue cultura un artista que tuvo más de 44 décadas de obra una obra que trascendió al rock que es resignificada por otros géneros que es tomada por el folclore, por el tango, por la música ciudadana entonces él es su mensaje cultural me hacía acordar Mayra justamente la diputada cuando habló de las palabras de Teresa Parodi Teresa decía que antes usábamos a la cultura para transmitir un mensaje y ahora, como dice Carlos, la cultura es el mensaje esas son palabras de la ministra y yo creo que Luis Alberto hizo de su vida un hecho cultural estuvo muchísimo tiempo grabando muchos discos para compañías multinacionales y sin embargo jamás, jamás se dejó condicionar por la lógica del mercado siempre buscó, siempre estuvo en la búsqueda de la estrella en la estrella de la más alta estrella musical para dársela a su jardín de gente así que la verdad que yo podría todos conocemos cosas que Luis Alberto dijo en momentos muy importantes a pesar de que fue una persona de palabras muy medidas cuando fue la tragedia de Corbañón dijo todo culpable, todos inocentes cuando fue la tragedia de Lecos él reineró a todos los músicos que lo acompañaban apoyando a conducir a conciencia con esa frase todos fuimos, todos somos y todos podemos ser por eso digo que su vida misma era un hecho cultural yo quiero contar simplemente una anécdota que lo pinta como como era como la fina antena que tenía para lo que pasaba para lo que le pasaba a la gente común una vez fuimos a tocar a Rosario y al terminar el show estábamos en un hotel en la ciudad de Rosario y cuando nos íbamos a ir llovía pero tremendamente torrencialmente y estaba parando en ese hotel y una de las barras yo no me acuerdo si era la de Rosario Central o la de News pero estaban allí y no podíamos salir en aquella época íbamos en taxi al aeropuerto no había COVID que lo llevaban en el año 87 entonces el jefe de la barra le dice a un chico anda a buscarle un taxi al flaco entonces el pibe se arremangó los pantalones y sacó las zapatillas y salió a la tormenta y volvió con cinco taxis hecho sopa entonces lo mira a Luis Alberto y le dice por amor a los colores y citó y luego Luis Alberto al volver compuso la ventana perdida por un color solo por un color y pintó toda esa tragedia en la inocencia de esos colores ¿no? y de ese familia así que por eso en su nombre habrá que seguir y seguir y seguir y seguir preservando la obra para los chicos que hoy son y para los que van a venir para siempre nada más aplausos bueno muchas gracias a Luis Alberto y bueno para nosotros digo que venimos participando en la actividad musical tratando de llevar adelante normas o la conquista de derechos en otras generaciones estaba muy clara cuando Melo Vance cuando el século se juntaba para crear una asociación que represente a los compositores y así suficientemente se había naturalizado el concepto de que había que juntarse para generar derechos y muchas veces esos derechos eran para la futura generación cuando estamos hablando de la posibilidad de tener un día que represente a los músicos creo que como una habilidad en la que participamos en esto fue la figura de Luis Alberto Pineta en obvio no hay otra figura que pueda compensar el cariño el aprecio la nueva posición porque si en 214 años de historia de Argentina nunca pudimos tener la posibilidad de que exista un día de músicos era porque siempre había alguna rivalidad de vestidos y cuando un estilo proponía alguien había otro estilo que se negaba había ciencias etcétera hasta ahora y con la figura de Luis Alberto Pineta no generó ninguna oposición y eso puede ser posible porque no solo en la generosidad en su arte sino también en su actitud humana para nosotros Luis Alberto fue el primer músico que se ofreció filmarse cuando estábamos buscando apoyo para la ley de la música fuimos hablando un día con Luis de Matana y como dice Utrón para nosotros Luis Alberto Pineta era como conocer al que le gusta el fútbol a la palabra y eso como fan entonces estuvimos hablando pensando que íbamos a encontrar un vivo ahí que nos iba a dar de una distancia muy grande y fuimos y nos recibió cantando un estribillo de Eva y Cristian del otro yo digo con lo cual ahí no dijimos nada esto no puede estar sucediendo al de pronto un tiempo era estar hablando con alguien conocido digo con un amigo no había ninguna distancia ninguna barrera que él ponía y de hecho en esa conversación él se ofreció filmarse diciendo yo Luis Alberto Pineta apoyo incondicionalmente la ley de la música de hecho una especie de cheque blanco que nos daba a nosotros una responsabilidad increíble pero Luis tenía muy claro el valor de su imagen porque de hecho van a ver que muchos de los que están dudando de apoyar la ley de la música cuando vean que yo estoy van a querer estar el asunto de jugar un prestigio individual al servicio de lo colectivo y si los prestigios no están para ser jugados realmente no sirven en lo que uno considera para nada Luis Alberto jugó en la ley de la música y también en la ley de servicio de comunicación audiovisual y por eso logramos un porcentaje de música nacional de la ley de México y música independiente y también luego después fondos para el Instituto Nacional de la Música con lo cual cuando nosotros rescatamos una figura que tenía que ver todo el instituto rescatamos la figura de Luis Alberto Castileta y nada mejor que poder hoy en día estar participando de una ley que lo lleva como la figura del músico probablemente dentro de 10 años o 20 años la figura del músico va a seguir siendo la misma y así como hoy realmente no sabemos quién hizo la figura de San Miguel como día de maestro dentro de 10 o 20 años va a quedar con un derecho conquistado y Luis Alberto Castileta va a seguir siendo el día del músico también entendiendo para nosotros que ello fue posible en un tiempo muy distinto cuando en el año 2000 por ejemplo yo la doce y cobramos el patacón y era muy difícil pensar en una ley de la música o en una ley de músico y también cuando en los años 70 cuando yo era adolescente en el momento que era adolescente y me refugiaba escuchando Alma de Diamante en una época muy complicada de nuestra Argentina eso que en algún momento fue refugio y estamos hablando de que es política pública realmente para nosotros es un orgullo poder participar en este tiempo y es un orgullo poder proponer una figura como Luis Alberto Castileta como el día del músico cuando yo veo el vídeo que participaba también en Almendra en Mariano Luis y también en El Clare a Ruel Contín a Ruel Contín a Ruel Contó a Rocapod a Guillermo Fernández de Estargo a Willy López de Boxtel que fueron la banda sonora con la cual nosotros crecimos y hoy en día recién hablamos con el modo capaz de tener la posibilidad de nuestra administración saldar estas deudas específicas con la generación que nos precedió la verdad que es un orgullo increíble y si hay alguien que felice por sus valores personales por sus valores artísticos ser considerado día en el general del músico es Luis Alberto como decía la música sin concesión de la música de la música de la música de la música Gracias.